...todo Perú, todos son... ...y el trabajo normal nos cobraban 100 dólares que hacen allá y las callades... ...y carona... ...y por la que tenemos una vida... ...y por la que tenemos una vida... ...y por que el hijo ya me pidió una vida... ...pero no era nada... ...no hay... ...y yo pude pedir... ...por que no era... ...puedo asistir... ...no resistía... ...pero antes de que... ...y tras un pleno... ...gracias... ...faya... ...vamos, Eva... 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 ¡¡Vamos, Miguel! ¡¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡¡¡Vamos, Miguel! ¡Vamos Miguel, vamos Miguel, vamos Miguel, vamos Miguel! ¡Vamos Miguel, vamos Miguel!